Acabas de revelar tu última fotografía y en tu pantalla ves algo como esto pero al publicarla en redes sociales el resultado se parece más a esto otro porque te está pasando esto tiene solución mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio cuántas veces te ha ocurrido el problema que te acabo de enseñar la solución es mucho más sencilla de lo que parece pero dar con ella puede ser una tarea compleja por eso en el vídeo de esta semana te lo voy a contar al detalle en otro vídeo del canal ya te hablé sobre cómo podemos optimizar nuestras fotografías para que luzcan perfectamente en instagram en ese vídeo ya te anticipé parte del problema y la solución de lo que te voy a contar en este vídeo y es que en instagram como red social que es también nos encontramos este problema en este vídeo te voy a hablar desde un punto de vista más genérico vamos a abrirnos a cualquier red social o página web en la que podamos publicar fotografías y también te voy a hablar de lo que debes tener en cuenta si utilizas diferentes cámaras fotográficas para capturar tus imágenes porque este problema podemos encontrarlo o no dependiendo de la cámara que utilicemos y de su configuración pero te anticipo que este es un problema que nos vamos a encontrar principalmente los fotógrafos profesionales o amateur y cuando me refiero a fotógrafos me refiero a aquellos que vamos con una de estas a cuestas aquellos que vamos un pasito más allá de lo que podemos conseguir con un teléfono móvil y porque generalmente con esto no vamos a encontrarnos el mismo problema que nos encontramos con esto otro normalmente si capturamos imágenes con la cámara de nuestro teléfono móvil y las publicamos en redes sociales veremos lo mismo que vemos en la pantalla de nuestro móvil pero no ocurre lo mismo cuando capturamos imágenes normalmente con este tipo de cámaras déjame que te hable de los espacios de color todo lo que nuestros propios ojos ven es luz y esa luz está compuesta por tres colores primarios el r rojo g verde y b azul o dicho de otra manera de toda la luz que nos rodea nuestros ojos solamente captan tres canales de color r g y b que luego nuestro cerebro procesa de forma individualizada y los junta para formar las imágenes a color que vemos toda la luz rgb que nuestros ojos pueden ver se encuentra dentro de esta mancha este es el espacio rgb al completo algunas cámaras fotográficas de gama alta son capaces de captar todo esto este es el espacio de color pro foto rgb un espacio de color creado por kodak y que como puedes comprobar abarca algunas regiones que quedan fuera del espacio de color rgb esto significa que algunos colores que abarca este espacio de color y que pueden captar algunas cámaras de gama alta quedan fuera del rango de colores que pueden captar nuestros ojos con el problema que eso puede suponer a la hora de editar estos colores y de representarlos gráficamente una cámara fotográfica como esta que tengo yo aquí y como la gran mayoría de cámaras amateur o profesionales del mercado son capaces de captar los colores que se encuentran dentro de este otro triángulo este es el espacio de color adobe rgb creado por adobe en el año 1998 por eso podemos encontrarlo denominado como rgb 1998 o adobe rgb en 1998 este espacio de color abarca el 86% de todo el espectro de color que pueden ver nuestros ojos y por último una cámara como la de este móvil abarca los colores que se encuentran dentro de este tercer triángulo este es el espacio de color s rgb o standard rgb como puedes ver el espacio de color s rgb es el más pequeño de los tres y abarca solamente el 70% del espectro de color que pueden ver nuestros ojos internet es una auténtica jungla en la que todos los que participamos peleamos incluidas las redes sociales por mostrar nuestro contenido de la forma más óptima posible ocupando el menor espacio posible el disco porque si todo lo que ves en internet está alojado en algún sitio y el alojamiento no es infinito aunque pueda parecerlo además todos queremos que tanto nuestras propias páginas web como las web que visitamos carguen rapidísimo hay un estudio que dice que el 57% de los usuarios abandonan una web si ésta tarda más de tres segundos en cargar tres segundos y esto en qué afecta el color de nuestras fotografías pues justo en lo que te acabo de contar sobre los espacios de color en internet donde como hemos visto todo se vuelve minimalista para que funcione de la forma más rápida posible el único espacio de color que tiene cabida es el más pequeño de todos el s rgb por eso si publicas una fotografía que has capturado con tu móvil en redes sociales no vas a apreciar cambios sobre ella te recuerdo la gran mayoría de los móviles trabajan solamente en espacio de color srgb pero si publicas una fotografía capturada por una de estas a las redes sociales la cosa cambia pero no te preocupes porque la solución es muy sencilla si has entendido todo lo que te he contado hasta este momento en este vídeo ya llevas el 90% del trabajo hecho para que no te vuelva a ocurrir esto a la hora de publicar tus fotografías en redes sociales el otro 10% es una pequeña configuración en tu cámara o en tu programa de procesado fotográfico todas las cámaras fotográficas del mercado de objetivos intercambiables ya sean amateur o profesionales son configurables en cuanto al espacio de color en el que trabajan en este caso yo te lo voy a enseñar sobre una canon pero esto podrás configurarlo también en tu cámara sea de la marca que sea voy a pulsar en menú y entro al menú de esta cámara canon y lo único que tengo que hacer es ir pasando por las diferentes funciones que tiene hasta encontrar una en la que me encuentro una opción que pone espacio de color como ves lo tengo configurado como adobe rgb este es el espacio adobe rgb en 1998 que te acabo de mencionar si entro veo que esta cámara puede trabajar en el espacio de color adobe rgb y en el espacio de color srgb si configuro este espacio de color a partir de ahora todas las fotos que capture esta cámara estarán ya directamente en el espacio de color srgb y no tendré que hacer absolutamente nada a la hora de subirlas a redes sociales ya se subirán en el espacio de color correcto esto puede venir muy bien si por ejemplo hacemos foto periodismo donde es muy común capturar las imágenes en jpg y directamente publicarlas o remitirlas sin ningún tipo de edición nos aseguraremos de que el color que se muestra cuando sean publicadas en internet es exactamente el que nosotros queremos sin embargo si no es nuestro caso y queremos mantener la máxima calidad en nuestras imágenes hasta el final te sugiero que mantengas configurado el espacio de color adobe rgb porque como ya hemos visto se trata de un espacio de color más amplio que el srgb por lo tanto nuestra imagen desde un inicio va a tener más información una mayor calidad porque este cambio del espacio de color podemos hacerlo después durante la fase de procesado para enseñarte cómo aplicar este proceso sobre una de tus fotografías durante la fase de revelado elegido esta imagen que capturé en el cabo cervera un día que había bastante oleaje una imagen que a mí particularmente me gusta mucho por estos tonos pastel que tengo en el cielo junto a todas estas brumas que tengo en el primer plano precisamente es esa variedad de tonalidades que tengo en esta imagen lo que la hace especialmente susceptible de modificaciones a la hora de ser publicada en internet o en redes sociales ya que todos estos tonos pastel se pueden ver muy alterados si dejamos que sea la propia red social la que aplique su propio criterio de modificación de perfil a nuestra imagen esta imagen ya está totalmente terminada de revelar ya estaría en la fase previa a la exportación o guardado para su publicación en nuestras redes sociales que debemos tener en cuenta en cuanto a color para que la imagen se exporte justo como nosotros queremos y ninguna de estas tonalidades que tenemos aquí sufra ningún tipo de alteración cuando la publiquemos por lo primero que tenemos que hacer es asignarle el espacio de color correspondiente como sabes ese rgb que es el que trabajamos en internet para esto me voy a edición convertir en perfil y como puedes ver ahora mismo me encuentro en el espacio de origen que es el perfil adobe rgb 1998 como te explicado adobe rgb 1998 es bastante más amplio que srgb y es el espacio de color en el que tengo configuradas todas mis cámaras precisamente para que las cámaras a la hora de capturar la imagen capturen el mayor gamut de colores posible ya que para capar la imagen y reducir su calidad siempre estaremos a tiempo durante la fase de revelado el espacio de color de destino es el perfil srgb como puedes ver aquí tenemos un montón de perfiles de color en los que trabaja adobe photoshop nosotros tendremos que elegir este de aquí el srgb mantenemos la compensación de punto negro y pulsamos en ok y como puedes ver la imagen no ha sufrido ningún tipo de alteración visible de hecho si nos vamos hacia atrás y hacia adelante podemos comprobar que la imagen se ve exactamente igual y este es el motivo por el que debemos realizar este paso durante la fase de revelado porque vamos a tener un total control sobre la conversión de los colores y el espacio de color con todo esto que te acabo de contar ya tendríamos solucionado todo el problema relacionado con el color y los cambios de tonalidad en tus fotografías cuando las publiques en tus redes sociales pero el color no lo es todo recuerda que te he dicho que internet es un entorno minimalista y que el alojamiento es limitado eso significa que esa fotografía tan chula que tienes en alta resolución y que pesa 30 megas no se la va a tragar ni de coña aunque le hayas puesto el espacio de color srgb aunque tú creas que si en cuanto subas esa fotografía a cualquier red social le van a aplicar un proceso de reducción a lo bestia hasta dejarla en los estándares que acepta cada una de las redes sociales y te aseguro que esto lo va a hacer de cualquier manera y le va a dar exactamente igual como que de tu fotografía esto se va a traducir en la mayoría de redes sociales sin una pérdida significativa de nitidez y definición en tu imagen por eso siempre que vayas a publicar una fotografía en redes sociales te recomiendo que en primer lugar le asignes el espacio de color correspondiente el srgb de la manera que te he enseñado hace un momento y en segundo lugar que ajustes la resolución y las dimensiones de la imagen de forma controlada por ti para que las redes sociales tengan que manipularla lo menos posible y que resolución y tamaño son los óptimos la resolución para internet siempre será 72 píxeles por pulgada todo lo que subas por encima de esta resolución acabará reducido por los algoritmos de las redes sociales y en cuanto a las dimensiones de la imagen siento decirte que cada una de las diferentes redes sociales tiene sus propias normas dictadas algunas redes sociales aceptan imágenes más grandes que otras pero si no quieres hacerte un lío con esto y no quieres estar configurando la imagen para cada una de las redes sociales puedo decir los parámetros que yo utilizo para subir mis imágenes a todas las redes sociales que utilizo incluida mi página web yo publico todas mis fotografías a 72 píxeles de resolución y 1200 píxeles en su lado largo lo que normalmente me da unas dimensiones en mis imágenes si no las recortó de 1200 por 800 píxeles con estos parámetros publicó todas mis imágenes y el resultado al menos desde mi punto de vista es totalmente óptimo si hay alguna diferencia entre lo que yo veo en la pantalla y lo que se muestra en la red social es tan sutil que al menos yo no soy capaz de apreciarlo así que estoy seguro de que estos mismos parámetros pueden servirte a ti también perfectamente y con todo lo que te explicado en este vídeo ya no deberías tener ningún problema para que tus imágenes luzcan perfectamente y como tú quieres en cualquier red social o página web espero que este vídeo te haya ayudado y hayas aprendido algo si es así el objetivo está cumplido te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos semanales que voy subiendo nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós